aunque recuperó un punto, tienen que avisarme que estamos dejando de grabar, tienen que ayudarme con eso ahí, a ver, IGT, es una buena captura, pero aquí vamos a construir soporte a partir de ahora, va a ser muy rough, va a ser muy, 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 esto no es una compañía de costumbres normales, tú tienes que ver todos estos patrones, tienes que ver todos estos patrones, así que tienes que ver todos estos patrones, hay un peso ahí muy fuerte, cómo compiten y cómo abren y cómo cierran las velas, hay mucha volatilidad ahí, mucha indecisión, mucha resistencia para todo, lo mismo para el norte que para el sur, así que. Sí, porque la empresa genera mucha incertidumbre, porque es de juegos de azar. Bueno, déjame ver la imagen que tiene aprobado ella. El 35%. 35%, nivel de crédito excelente, nivel de crédito excelente, me voy a dormir con ella en overnight sin ningún problema. Esa es la diferencia entre una compañía y otra, entrar en una compañía de alto riesgo, que tiene casi cuentas atrasadas, que no pagan overtime, todos estos problemas intervienen ahí. Así que, muy buena compañía, Christian, muy buena compañía. Ahora, tienes que supervisarla porque ella ahora va a moverse por el Bollinger, pero hay espacio para el Bollinger, tiene espacio para el Bollinger, hasta aquí, hasta 22.36. Ah, ok, eso sí, yo no lo había visto, sí. Hasta 22.36, ahí hay espacio para que ella se mueva ahí. Está en zona de resistencia, pero no hay duda que prácticamente hoy casi llega al precio que va a llegar el viernes. le faltó poco. Así que, tres días, un indicador muy importante, tres días de volumen positivo. Eso es un indicador. El ARO positivo, el movimiento del RCA. Sí, es que también, también ha aprobado varias cosas del checklist del señor Chávez. Ok, tienen que trabajar con el checklist, pero esto es espectacular. Es espectacular. Ok. ¿Es plata real o plata simulada? En el simulador, por ahora. Simulada, perfecto. No importa. La cosa es aprender a capturarla y aprenderla a ejecutarla. Así que, vamos a ver qué otra cosa tenemos para revisar con ustedes. Cristian, ¿tienes algo ahí para revisar? ¿Hablas conmigo, capitán? Sí, sí, sí. Tengo una pregunta. A ver, dime. Estoy revisando mi TC. Yo soy David Chamudio. Estoy con el TC del descuento. Pero estoy revisando el MACD. Y el MACD no me coincide con la imagen que usted está mostrando. ¿Tú tienes tiempo real? Sí, señor. A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es David Chamudio. David Chamudio. A ver si lo tengo aquí. David Chamudio. ¿Cómo se escribe Chamudio? Chamudio, con cierta. Chamudio. Yo no tengo en mi canal a David Chamudio. Sí, ya hemos hablado y yo te estoy ayudando a responder a las preguntas. A ver, David, David. David Chamudio, déjame ver. Vamos a buscar. David. Samudio. No, yo no te tengo acá. Hay otro nombre. Tienes que estar bajo otro nombre. Ya, ya, ya lo voy a escribir, por favor. Ok. Amis, Sanudio. Zeta, zeta, zeta. Zeta. Claro que hablamos todos los días, casi. A ver, ¿qué querías decirme? Que tu MACD no coincide con esta gráfica. Sí, correcto. No coincide. Ahí le voy a enviar una imagen de lo que me parecía. A ver, aquí estamos. Las líneas cruzan más arriba de lo que está normalmente en su imagen. A ver, mándame esa imagen. No me lo mandes por link. No me lo mandes por link. No, 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 se lo han enviado, recorte. Se mueve cuando expandes o alejas. No, yo sé lo que le pasa. Yo le quiero decirle, pero quiero esperar para ver si aprovecho y hago material de estudio con él. Profe, aprovechando este momento, mientras te envían la foto, puedes volver a repetir lo del RCI, que decías que no ha tenido mucho cambio. A ver, ¿cómo lo interpreta aquí en IGT? A ver, estamos hablando de que el MACD, Samurio. Esto es lo que pasa cuando todos los promedios, el que hace esta plataforma calcula promedio por la cantidad de velas que tú muestras. Tú mostraste 33, yo ahora muestro 53 y todo funciona diferente. Tú comprendes, tú muestro 7 de semana, ya hay otro comportamiento, te das cuenta, pero ahí. Entonces, cada imagen que tú ves, no es una imagen casual. Yo le estoy diciendo a ellos que me calculen desde la semana noviembre hasta la semana, o sea, noviembre del 2020 a mayo del 2021. ¿Tú me entiendes? Cuando tú pones la misma cantidad de semanas, todo el argumento de promedio tiene que ser igual. Pero es legítimo, no te preocupes, tienes que hacer esa construcción. A ver, Cristian, háblame. Capitán, solamente la que yo llevo montada todo el día. No, no, Cristian Trujillo, que me hizo una pregunta. Que ahorita, el cambio de ayer a hoy en el RCI, yo calculo que fue un 4.43%. Y usted decía que no ha tenido mucho cambio. ¿Cómo interpretas eso? No, 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 no. Quiero decirte que no está consumiendo. Para el movimiento tan brusco que hizo hoy, es para que se hubiera llevado. Por lo menos. ¿Dos dígitos? Dos dígitos. Ok. O sea, eso es lo que quiero decirte es que está todavía, hay muchas fraud, hay muchas acciones disponibles. Aquí tenemos un fraud, según tú, 204 millones de acciones. Está casi completo. Hay mucha disponibilidad, por eso no se altera tanto su recurso de agotamiento. O sea, que todavía aquí tenemos combustible para quemar. No está mal. Ok, excelente. Gracias. Ahora, algo me dice aquí que tiene una rotación alerta negativa cuando el 3 supera al 9. ¿Por qué me está mostrando rotación negativa? Revisa eso porque no debería estar haciendo eso. No sé, porque estás en Wiccan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo? Ahí, ahí me aparece a mí en positivo. ¿En Wiccan? No, 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 en días. En días me aparece la rotación alerta en positivo. Ella debe, ella debe, está paralizada, mira, ella debe, está paralizada. Vuelve, escribe, escribe nuevamente el nombre, ponle ahí EGT, que a mí me ha pasado ya un par de veces. No, aquí no hay... Vale. Eso, ella todavía va a estar en rotación para abajo, la mía está para abajo también. La mía está, la mía aparecía con el check. Rotación alerta en positivo me aparecía a mí. Ahí, aquí, aquí no hay... Está con otro color. Pero no, si está con ese color, no. Está con otro. Está bien, está bien, los dos colores son idénticos. Estamos los dos colores idénticos. Purpur. Y aquí tenemos Purpur. Ahora sí. Se parece, pero no era el mismo. Sí, sí, porque yo lo tengo, yo lo tengo chuliado. Así que tengo que mandar una nueva, una nueva... Una nueva... Una nueva... Debemos sentarnos porque ya tengo idea más o menos cómo lo enviamos. Para que se envía con nombre y color para que las personas no se confundan. Aquí me confundí con esta gráfica, que es una gráfica de una de las pantallas mías. Todos los demás también. Acuérdense que soy medio daltónico. Así que... Y me pareció esa púrpura como... A ver cómo fue el otro color. Violeta. Para mí es lo mismo. Eso fue... Hay que preguntar a las mujeres. Ellas sí distinguen eso. Así que ya tenemos una resolución. Perfecto. Comple con la edad de la compañía. Así que... Cristian, dime qué es lo que querías... Abre igual. P-A-T-H. T-A-P-H. ¿Seguro? P-H. Con P de Pablo. Sí, P-A-T-H. Eso. Eso. Hemos estado con ella montones de veces. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo la ves? Yo llevo con ella un rato hoy. Bueno, yo no quiero ni hablar porque yo no podría enseñar a nadie que revise y acepte esto. Esto es una compañía que tiene menos de 250 días. No operamos con compañías que tengan menos de 250 días porque el alumno no tiene las habilidades que tú tienes. El alumno no tiene las habilidades. Estás... Básicamente, esto nada más lo pueden ver los alumnos míos que son autistas. Los alumnos míos que son autistas ven velas nada más. No ven promedios de 3, de 9. Todos sus gráficos son así. Exactamente son así. No tienen nada. Yo no puedo hacer un análisis cuando no tengo un promedio porque no tiene edad suficiente para construir un promedio. Pero hay personas como las personas que son autistas que tienen un privilegio enorme. Son 88 tipos de velas y se las saben todas. Los dos son de dos países diferentes, dos usos horarios diferentes y los dos funcionan igualitos. Así que... No, aquí no puedo mostrar eso. Hay una persona que dijo, José Luis Román, que quería hacer una pregunta. ¿Qué pregunta quieres hacer? Hola, bueno, no sé, tú una preguntita. A ver si me puede ayudar con esto que me lío un poquillo. El tema es que cuando, por ejemplo, observo una empresa que es trabajando en días y en horas, después hay momentos que miro en minutos o en cinco minutos y veo que los promedios lo tiene todo en contra y, sin embargo, en horas y en días lo tiene a favor. Y me vuelvo loco. Me vuelvo loco. El objetivo es... El objetivo mira todavía cuánto... Cómo tiene el banco lleno de acciones y nadie quiere comprar. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Observen el flop de una compañía. Ahora, eso es muy lógico. Vamos a decir, vamos a poner una compañía que tenga... Vamos a poner una compañía que tenga... Mucho cuidado ahí. Tienes que tener cuidado con este tope. Y tienes que tener cuidado con este tope. Y tienes que tener cuidado con este tope. Y tienes que tener cuidado con este tope. ¿Ok? Pero no es recomendable que ningún alumno que no tenga experiencia y la jagalla de Cristian haga eso. Yo no la tengo. Yo no... Para mí eso es innecesario. El nivel de riesgo de eso es innecesario. A ver. José Luis Román, dijiste que en algunas acciones... Vamos a decir... En algunas acciones tienes una entrada en un promedio y tienes una salida en otro promedio. Es normal. Una acción tiene... Uy, Dios mío. Esto nada más tiene siete meses. Vamos a... Vamos a buscar algo que tenga más de... Vamos a ver. A, B, C. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a... Ahí tenemos un buen ejemplo. Esto es un comportamiento mensual. ¿Ok? Es indiscutible que llevamos un año con esta compañía que apenas llega al promedio de nueve. Apenas los últimos dos meses ni el promedio de tres ha sido perturbado. ¿Ok? Y tú... Esto es una súper compañía. Esto es una súper compañía que entró a ochenta, ya va por ciento veinte. Y de este entorno a ese entorno ha aumentado un cuarenta y tres por ciento. ¿Y a dónde va ella? Dice algo aquí indebido. ¿Y a dónde va ella? A ciento setenta y cinco. ¿A dónde va ella? A doscientos diez. No hay problema. Ella va a ese entorno. Y mira, sin verle récord, esto... Ya ella rompió ese récord, ya. Va a buscar un nuevo camino. Vamos a buscar más para atrás. Ahí está. Ciento sesenta. Ciento sesenta. No hace falta mucho, pero ahí vamos a estar otra vez con ella. Ciento sesenta. Ajeno de que ha estado haciendo split a trocha y mocha. ¿Se dice trocha y mocha o mocha y trocha? María. Trocha y mocha. La mocha es trocha. Sí, trocha y mocha. Sí, pero se dice trocha y mocha o mocha y trocha. Trocha y mocha. Trocha y mocha. Así que ha hecho mucho split. El CEO de esta compañía es muy audaz y muy atrevido, pero está llevando el negocio bien llevado. ¿Ok? Ahora, claro que ella va para ciento sesenta, a doscientos diez, doscientos cuarenta y cinco, no hay duda. Ahora, tenemos este promedio mensual, promedio semanal. Tenemos las últimas semanas, que por supuesto, si un grupo de semana no ha mantenido ni el retorno ni el retroceso al promedio del nueve, lo hizo una semana, se arrepintió y rápidamente movió hacia arriba. Entonces, ahora está buscando un retroceso porque es indiscutiblemente que esto es una vela de salida. ¿Ok? Ahora, tú estás teniendo ahí un pensamiento determinado. Vamos a reducir de día y estás teniendo aquí otro pensamiento. Las evidencias que tuve en promedio de semana y de meses es un argumento emocional. Es un sostenimiento de que la objetividad de tu análisis es clara. ¿Ok? Es clara. ¿Qué cosa es clara? Que estos puntos son zonas de compra. Eso es mínimo. Así que, mínimo, 114.07. Mínimo, 114.72. Voy a anotarlo. 114. Vamos a ver el comportamiento de día. Día. ¿Dónde está 114? Exclusivamente donde están ellas para ser compradas. Bollinger de abajo. Entonces, tú tienes que crear una imagen. Una imagen de tercera dimensión en estos promedios. Y entonces, empiezas a construir las entradas en estos promedios. Y ponemos en hora. Y ahora aquí tenemos otra situación en hora. Pero tú estás haciendo un swing de tres días. Tienes que usar hora, día y semana. Tú quieres hacer un swing para conquistar este máximo. Ya tú sabes que estás en zona de compra. Porque el MACD está combinando. Y no hay precio por volumen. Porque prácticamente no llega ni al promedio. O sea que con poco volumen estamos teniendo un comportamiento. Un comportamiento. Un comportamiento. Ya tenemos aquí una rotación de las parabólicas. Así que una confirmación del swing. Un aumento de las compras. Entonces, en algún momento, el gráfico te dice, estamos ahora mismo, porque si tú me capturas este gráfico hace seis horas atrás, usted tenía ahí una salida. Usted tenía un comportamiento negativo. Pero no tienes que dar, yo te entiendo. Te juro que yo te entiendo la sensación de que da que en un promedio determinado tú estás a la alza y en otro promedio determinado estás a la baja. Pues exactamente. El pensamiento aquí es único. Vamos a calcular la entrada. Y yo digo, perfecto. En este swing, en esta vela, en esta vela, esta vela, tienes que entender que esta vela nació aquí, cayó, el mercado la llevó, recuperó, hizo una libélula y cerró aquí. ¿Ok? Por encima del frío de 20. Por encima de donde quiera que esté. No importa donde quiera que esté. Eso es lo que hizo la vela. Pero en promedio de hora, la vela hizo lo que yo te dije. La vela, a ver, ¿dónde abrió la vela? Día 10, estamos en día 11, 11, 11, 11, 11, 11. Aquí está. Ella abrió ahí. Ella hizo una apertura. Cae. Y vuelve a la apertura. Lo hizo ahora en Aster Market. ¿Ok? Lo hizo en Aster Market. Estamos hablando que en Aster Market ella hizo una rotación en promedio de hora. porque saltó de una, de 174 acciones y de, a ver, de 18,300. Así que aquí casi no hay una vela. Hay una, un precio, un precio aquí. Eso se interpreta como que alguien dejó abierta la orden y se compró en ese. No, ahí hubo un Open Gap app, porque realmente ella tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero dice que fueron 174 acciones que se compraron. Pero no importa, a las 4 de la mañana tenemos un Open Gap con 3 acciones. Y es legítimo y continúa el día con el Open Gap app. ¿Pero por qué se compra en ese precio tan alto? Porque hay alguien que se anticipó mañana. Ah, ok, ok, ok. Hay alguien y nada más encontró un vendedor a ese nivel. Es legítimo. O, como algo ha pasado, porque en este entorno del pre-market no hay órdenes Open Market autorizadas por ningún broker. Ningún broker te permite poner una orden Open Market. En after, antes y después, no hay autorización para lanzar una orden con un Open Market. ¿Se puede decir, por ejemplo, que para hacer una entrada debería evaluar más lo que son días y semanas para hacer la entrada? Y si quisiera hacer la salida en el mismo día, tendría que evaluar más minutos, cinco minutos, quince minutos. Bueno, vamos a ver. Esta es la construcción de dónde, en qué terreno me estoy metiendo yo. Yo me estoy metiendo en una compañía y esto es lo que tienen que encontrar. Porque todas las personas que me han traído pérdidas acá han estado en un promedio mensual y de semana negativo. Entonces, lo primero que se mira es todo lo que ha sucedido en un trimestre. Esto es un trimestre financiero de una compañía. Esto es otro trimestre financiero. Esto es otro trimestre. Yo tengo que analizar cómo ha estado comportándose primero trimestralmente, al menos los últimos tres trimestres. ¿Ok? Esos son trimestres corporativos. ¿Ok? Trimestres corporativos. Entonces, uno tiene que empezar a buscar un granje mayor. Porque si entras en un suite de promedios de velas de una hora, sin saber lo que está pasando, dónde está el entorno de retroceso, los máximos históricos, donde más se repite el máximo. Si ustedes no tienen cuidado que aquí hay un nivel y que aquí hay otro nivel y que ahora estamos construyendo un nuevo nivel, entonces ya ustedes saben, mi máximo es 125 y ese es mi récord histórico. Ahora mismo ella está, ¿dónde? En zona de autocorrección del promedio mensual. Porque estamos en zona de corrección en promedio mensual. Estamos en zona de corrección en promedio mensual. Entonces, el evento que tú tienes que avance aquí, dice, ¿dónde me estoy metiendo? Ah, me estoy metiendo donde me debo meter, que es cuando ellas suben. Tengo a favor mío en echarles promedio mensual. Promedio de semanal, lo mismo. ¿Por qué mes están construidos por semana? Diario, ahí empiezo a ver con el microscopio dónde está haciendo los retrocesos. Horas, y las horas son para tomar la entrada. Es cuando uno usa el promedio de hora para poner la orden. Cuando uno tiene un comportamiento como este, un boot train. Y cuando está tomando un, y cuando es contrario, uno, cuando es contrario, uno, vamos a imaginar que yo entre en una tendencia a la baja, y me aproveche de los retrocesos. Y para hacer los retrocesos, tengo que usar promedios de hora. Porque el promedio de hora es lo que me da este swing. Es el swing. Hay que esperar hora. Hay que esperar hora. Ok, si voy a hacer promedios de 15, tiene que ser para el día nada más. No me funciona promedios de 15 para hacer un swing de 20. De overnight. Uno tiene que estar buscando el promedio más cómodo. Porque entonces, si abro aquí 15, aquí yo tengo un swing. Aquí yo tengo una ola completa. Y voy a comenzar la otra. Pero en promedio de 15 voy a tener 37. Voy a tener 37. 37 oportunidades. Son 15 minutos, una hora, y ahí estamos en una hora. ¿Cuántas velas de 15 minutos necesito? Cuatro velas. Aquí hay una ola, aquí hay otra ola, aquí hay otra hora, aquí hay otra hora. Entonces, uno tiene que trabajar el objetivo del tiempo que uno estudia es para qué tipo de operaciones quiere hacer. Vas a hacer un scarpin. Tienes que abrir minutos, porque un scarpin es un rango muy pequeño, muy pequeño, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Son rangos muy pequeños, ganancias pequeñas, pérdidas pequeñas. Así que, si quieren hacer un swing, la perspectiva tiene que empezar por donde debe empezar. ¿Cómo estamos en los earnings de esta compañía? ¿Cómo están los reportes financieros de esta compañía? ¿Cómo están los reportes financieros? No, esto es un caos. ¿Qué pretendes obtener un swing de 10? ¿Qué te suceden buenas cosas? No. Semana es lo mismo que mes, pero más suave. Tú vas a ver retroceso en promedio de semana más distinguido que en promedio de mes, porque una vela completa, son 4.3 semanas. Así que, la misión que ustedes quieran construir, si esta gráfica de minuto, aquí está, fuera una gráfica de mes, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Si es una gráfica de semana, ¿qué hacemos aquí? Ah, capturar el retroceso al promedio de 20. Oh, eso no lo logro ni yo. No, yo no, yo ni lo logro. Porque el peso, la gravedad que tiene cuando caen las cosas o que están mal, son difíciles de comprender. Difíciles de comprender. No. Vamos a conseguir un entorno que nos dé una garantía de que cualquier error que entremos, tenemos una tendencia a la alza. Ah, me equivoqué de un nivel, ya sé que tengo que esperar un poquito más, pero ella va para arriba. ¿Ok? Está una tendencia a la baja, entré mal, y no se preocupen que tenemos que capturar rehenes ahí completos, y puede que un rehen muera. Entonces, ahí es donde hay que hacer tomas de posiciones, tomas hostiles de la posición. Pero cuando la tendencia va para arriba, cualquier tipo de pullback que usted entre, es un pullback exitoso. Ahora, cuando la tendencia a la baja, cualquier pullback que tú quieras capturar, ¡Uy, santo cielo, usted es masoquista! ¿Eres masoquista porque es que hay mucha presión para vender? Todo el mundo está perdiendo. Así que, ya tengo que dejarlo, son las 7 y 28. Muchas gracias, muchas gracias. Jesús Figueredo, ¿puede analizar la plata? ¿Qué pasa con la plata? ¿Materias primas? ¿Estás hablando de las platas? No, no puedo analizar plata. No tengo idea si estamos cotizando en esta plataforma plata. Tomas problemas porque no estoy pagando por esa información. Pagamos por stack. Por stack. El que quiera, tiene que entrar a servicio. Servicio, tiene que entrar a servicio. Vamos a dejar esto. Y tiene que contratar los servicios para commodities. Bueno, señores, ya tengo que abandonarlos. Gracias, profe.